Audio Digital en Pumas presenta al comediante del momento de radio y televisión en el estado de Guerrero que saluda a Manilio y a Dielito en Copala, señoras y señores, con ustedes, Tico Mendoza ¡Epa, Tareco! ¡Déjamela ya, primo hermano! ¡Ya, ya, ya, ya! Porque luego me arrecho, Dios mío, bienvenidos, gracias por estar conmigo esta noche grabando el disco número 10 Mil disculpas, llegué un poco tarde, se me hizo tarde, trabajé anoche en Cancún, vale que dije cuají Aunque te duele el ñudo, manito, en Cancún llegué tarde, desvelado y ahorita, manito, vengo en el carro y me vuelo un alto ¡Pégase! A mí una patrulla de estas de aquí de Acapulco, en vez de que den miedo, dan lástima ¡Toda de estar talada! La chingada patrulla, manito, cayéndose la salpicadera Y el volante se le queda en la mano, ves al tránsito Me volé el alto y como quiera me paró, manito, me alcanzó Bueno, me paré porque quiste, si no me alcanza chingada en el carro que yo cargo Y ahí viene el pendejo Dice, Tico, papele, le digo, tijera, te chingué ¡Ey, ya, ma, yey, ya! Pa' pendeja la vecina Y es que, manito, por Dios santo, son como la chingada Y luego vi que quería mordida Y como yo no les doy ni chingada, dice, Tico, ¿qué pues? ¿Cómo anda? Le digo, como Dios me trajo al mundo, ¿cómo? Sin dinero ¡Epa, Tarecua! Y todavía traen arma los hijos de la chingada Puro tránsito feo tenemos aquí, manito, por Dios Yo no sé por qué el presidente municipal les dio arma Con la pura cara agarra al delincuente los hijos de la chingada Caras de ñudo estringido ¡Ay, Diosito lindo! Oye, hay que darle una felicitación a nuestro presidente municipal Luis Walton Aburto, ya la ganó Después de cuatro intentos Hasta que por fin la agarró, manito ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, Dios lo ilumine para que sea un excelente presidente municipal Un saludo también para todos los presidentes municipales Que ya son presidentes electos Ya pasaron las elecciones Estuvieron buenas estas elecciones Josefina Vázquez Mota iba a ganar Ella era la buena Pero no ganó Ahora sacó esa chingadera del cuchicuchi Por eso perdió Dice mi comadre, piedad bueno, compadre Ahora salió que no hiciéramos cuchicuchi con el marido Si no iba a votar No Yo no guata sin pica hume, compadre Yo quiero mi atutuñón con mi marido Por eso perdió En la costa chica la mujer pica diario Amanece rutando la vida ¡Bella, mayería! ¡Ay, Dios mío! Llegó un candidato al pitayo A ver cómo son la gente en el pitayo Dios mío Llegó el candidato ahí al pitayo Dice, dando el discurso Yo ya fui regidor Compañeros de aquí del pitayo Ya fui diputado local Ya fui diputado federal Ya fui presidente municipal Dice mi comadre, piedad Y todavía no te llena, hijo de la chica Y todavía no te alcanza Que nadie más ¡Ay, Dios mío! Quítame lo pobre Que los juegos con dinero pasan Cuál más se te arrima Y pues bueno Hay que darle un aplauso A nuestro amigo None A nuestro amigo Ciel García Trujillo Allá en Cruz Grande Que ganó porque ganó ¡Dios mío! Así que en ese candidato Ya fui regidor Ya fui diputado Ya fui presidente municipal Manito y como quiera perdió Perdió y regresó al pueblo triste Ahora después de estas elecciones Y se le queda viendo Mi comadre, piedad Dice, ¡epa! ¿Cómo te fue? ¿Perdiste? Dice, no, manita Dice, pero me van a dar un hueso No, dice mi comadre, piedad Te van a dar la sin hueso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En hueso no creo! Ya se te fue ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ella, ma, ella! ¡Ay, Dios mío! ¡Salud pues, chingüentes! Que estoy trabajando al porcentaje Como dice mi comadre Mili ¡Mamas o te quito el pecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Jorge Salgado! Mi diputado federal ya electo Le mando un saludo Un abrazo Gracias por estar con nosotros Para Ecti, Julián Gómez Presidente municipal de San Miguel Totolapan también Para José Guadalupe Villanueva Mejor conocido como el Lupillo de San Marcos ¡Déjenmele un aplauso a mi primo hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! Pa' César Heredia Carriola sin llanta ¡Ja, ja, ja, ja! Andrés Valeriano Alias El Curuche ¡Ay, estoy contento! Porque esta noche Vengo estrenando Tecladista César Reina Hernández Su guapa y distinguida esposa Mi prima Adriana Gracias por estar aquí Con nosotros ¡Es que el otro chingado tecladista! Mano, cómo me salió Pendejo ese tecladista Mano, pa' todo Dios mío Pendejo Pero con P grande No chingadera Lo mandaba a Colombia Por coca Me traía pexi El pendejo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Lo mandaba por coca A Colombia Y me traía pexi ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Hasta le voy a beber Salucita Hay que beber Que el mundo se va a perder No te llevas más Que lo comido Lo vivido Y lo disfrutado Prima Por eso Quierase como pareja Quiera al marido Señora No pelé con él Cuando llegue borracho Al contrario Cómplele su caguama Pa' que se la cure Hágale su caldo De pata y panza Que le sude La verija Al otro día ¿Sí? Ahí está peleando con él ¿Ya pa' qué chingado? Ah, pero eso sí se muere Mamacita linda Hasta se hacen arcos ¡Ay! ¡Ay, Jesús mi padre! ¡Ay, comadre! ¡Ay, tú güey te orcón de en medio! ¡Te acabaste jabón de olor! ¡Ay, ay, ay! La chingada Hasta le punza la barriga No, chingado A los ocho días Anda en el baile bailando Mira Con otro Por Dios Vale que le guarda luto Ni bien se le pela la cara al disjunto Y anda con otro en el baile Y hay gente que todavía estima al disjunto Y se le acerca Y le dice Bueno, tú Tiene ocho días Que se murió tu marido Ya no nos entendíamos Para mi tía Petra Clemente Allá en Soto Para mi tío Agustín Olea Que en paz descanse Para mi manager Jorge Melchor Y este disco También se lo quiero dedicar A un comediante nato Que ya pasó a mejor vida Hace poco Falleció Mi amigo Chicho Panchi Allá en Las Peñitas Démele un aplauso Desde el cielo Él me sigue bendiciendo Un excelente amigo Y desde luego Dedicado Con todo mi cariño Respeto y admiración Para mi padrino de bautizo El licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero Bueno entonces Para mi primo Armando Añorbe Mejor conocido como Pocho Para Angelito Que ya ganó la diputación Aquí en el estado Démele un aplauso Chuyente Vale que dije El comisario del pitayo Para pendeja La facheca Es que en la costa chica Uno no es pendejo Es cuánta gente de valía Cuántos gobernadores No ha dado MTP Cinco gobernadores Caballero Aburto Ángel Eladio Son varios gobernadores Y viene Tico Mendoza Es que en la costa chica La gente no es pendeja Allá la gente es lista La gente es viva Allá el que nace pendejo Lo meten de comediante Y lo mandan para Acapulco Con Jorge Pérez Villanueva A Odisa lo garantiza Oye me acompaña esta noche También mi hermano Adoptivo Randy Soástegui Cebrero Su guapa y distinguida esposa Cheque Cortés Mi prima Tina Mi sobrino Beto Su esposa César Heredia Le dije César Te traes una botella Te traes una de Fanta Vacía Para que toque el guiro No dan nada No hombre Chingado Hay que ser adivoso En la costa chica La gente Está inocente La gente No está Maleada La gente Es malintencionada Ya con sus palabras Si tú quieres Por eso señora Quiera al marido Ahorita Diosito santo Ya después de muerto No hay nada Señor Hay que ser realista Se muere la mujer Chingo mi madre Si el marido No mete otra A los ocho días A la casa ya El perfume Usted lo anda cuidando Se lo anda echando Con la punta del dedo Llega la otra Lo agarra como oco Hasta en el ñudo Se echa No peleé Con el marido Allá el marido En la costa chica Llega a la semana A la casa de la mujer Después de andar bebiendo Y ya ve la mujer La trompa Que tiene allá Hasta ahora vienes Hijo de tu chingada madre Que no te ven Ñudo Hijo de tu chingada madre Mira hijo de la chingada Desgraciado Has venido En el otro Te mandaron como limón De cantina Esprimido Y amarillo Hijo de la chingada Aquí está Mi ñudo con hambre Hijo de tu chingada Madre No más quiero Que no me respondas Ahorita Hijo de la chingada Desgraciado ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Le dice el negro Hambre Apenas viene ¿Qué le dice el negro? Antevine Después de ocho días Dice el negro Si quieres me regreso Y como la mujer Quiere que la tutuñen Ya pues Perdonado Ya Vengo crudo Traigo sed Ya la mujer Toda desbaratada ¿Quieres agua? Dice el negro Aunque sea de horchata La gente es velada Ella Mayella Ay Dios mío No nevasque Mi amigo Presidente municipal Me acaba de llamar Hace rato Le mando un abrazo Anones Que Dios me lo llene De bendiciones Y la Virgen de Guadalupe Con su manto de estrella Lo arrope hoy Mañana Y siempre Salud Pues Dijera mi comadre Mili Mendoza Maman o les quito el pecho Este ambiente Se siente bonito Saludo Oye Es que está haciendo Un calor Hasta el diablo Se echa aire Ahorita Manito Por Dios Como dice mi compadre Juan Pérez Allá en Playa Aventura Ay compadre Aquí en la costa chica Hasta el diablo Pide boli Demetria Viviano La arrecha De la costa chica Estas mujeres Si son arrecha Acá ¿Quién te acompaña? ¿Cómo se llama? Erika Eriquita La que le come La que le come Aida Juana Lupe Guadalupe Palma Lupe La que se para Y escupe Mi sobrino Jorge Mi sobrino negro Toda la familia Se vino Mi primo Cheque Mi hijo Llobe Se me está durmiendo ya Pero para qué Traen chamaquitos Al show Este show Es de medianoche Beto Ahora para qué Trajiste a Betito ¿Quién chingado Te dijo Que era el show De Tatiana? ¿Qué es el show De Tico Mendoza Pura leperada Aquí? Aunque mira No hay que sernos Pendejos Antes los chamaquitos Estaban pendejos Ahora ya no Yo me acuerdo Que mi papá Me decía Tico La cigüeña Te va a traer Un hermanito Y ahí estaba Como pendejo En el patio Esperando la cigüeña A ver a qué hora Iba a aterrizar Ahora Dile a un chamaco Que la cigüeña Le va a traer Un hermanito Que te contesta Arajo Papa Habiendo tantas viejas Buenas Te cogiste la cigüeña Ella Mayella Antes que se vaya A echar La machincuepa Antes que le vaya A dar la tutuñón A la mujer Señora Duerma Primero al chamaco Y después a tutuña Ahora los chamacos Están listos Tantito te apendejas Y te filman Con el celular Y a todas Las redes sociales Más si hay Concurso de picada Entonces el chamaco Mi papi participa Mira mi papi Hasta se hace arco Y los chamacos Ahorita están vivos Y yo me acuerdo Estaban unos chamacos Que iban a ver Esos teléfonos celulares Ahora No estaba el Facebook No estaba el Twitter Ahora Te catapuntean La pendeja De mi hermana Cambiando a mi sobrino Le subió el cierre Y le agarró Su pirrín Lloró Mi sobrino Y ahora va La pendeja Sobale Yeah Yeah Sana sana Colita de rana Dice mi sobrino Nada Besito como a papá Bella Mayella Ay Dios mío Yala Pero qué calorón Señor Se está sintiendo Y estamos con aire acondicionado Vale que estamos grabando En Banco de Oro El mejor estudio De la Ciudad de México Parte de Latinoamérica Odisa Lo garantiza Denmele un aplauso A Jorge Pérez Villanueva Chulada Chulada de hombre Alto Peludo Y nalgón Uno de los hombres más guapos Que ha parido la costa chica Mi compadre Andrés Valeriano También Un día le hablé a mi compadre Andrés Valeriano Le digo Compadre Usted se parece con alguien De la tele No sé con quién Y él contento Pensó que le iba a decir Yo que con Andrés García Con Jorge Rivero Ya él ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién compadre? Le digo con Juana Barraza La mata viejita Ella Ay Dios mío Perdóname señor Caballo del señor Santiago Apóstol Patea Dragón de Santa Marta Trágatelo Perro de San Lázaro Muérdele Relámpago de la mañana Caile encima Espejo de la verdad Rómpete encima de él Que no se peine tempranito ¿Cómo es la gente En la costa chica? ¿Verdad? La gente es ocurrente Allá La gente es linda La gente dice esas palabras Pero no las dice Con el afán De ofender a nadie Mi tía Chucha Mejor conocida Como Chucha La de Nabo De Markelli Es una negra Soyenca bonita Mi tía Con una raja De ñudo redondo Bonito Grande De esos ñudos Que se tiran un pedo Y tarda Para salir Se lo tira Ahora sale pasado mañana Y se la ha chingada Añejao Se fue a Chilapa Una boda La invitaron Una boda La chingadera Estaba bien La pendejada Cuando ya la emborracharon Escupiendo A cada rato Mi tía Chucha Diestra y siniestra Inventando puro Pues la soyenca Para así una viejita Con un rebozo Ay no Dice ya me voy Ya ves en Chilapa La gente como es de espantada Hay pura misa Puro rezo Puro rosario Dice la viejita Ay ya me voy Con permiso Dice esta señora morena Dice puro mentando Esa cosa grande No yo ya no me quedo Para Se Chucha Y alcánzale en la puerta Hasta se maquiaba Tía dice Ya se va Dice la viejita Así es que usted Está mentando Por esas cosas grandes Dice Chucha Tía ¿Cuántos hijos Tiene usted? Dice la señora Catorce Dice Chucha Mamacita linda Y eso que no le gusta La ñonca Pues si le gustaran Los hechata por la trompa Chucha la de nabo Puro metepe Hijo de la chingada Como metepe No hay dos Ni si llega a salir Sale un terremoto Y se los acaba todo La perla de oro De la Costa Chica Ella ma y ella Dígame salud Pues chingado Salud Que triste No vengo Yo como todo el tiempo Sin dinero Pero contento Un negro Ya ves que en la Costa Chica Ahorita está haciendo Mucho calor Hermanito Como el negro Se topa con nuestro gobernador Con Ángel Eladio Y Rivero Y ya ves los negros Vale que no son entrelucidos Acotejados Se le cuelga El codo luego Gobernador Chingado Ayúdeme con un ventilador Yo tengo calor Luego le dijo El gobernador A Pocho Dale uno De 1500 No se lo vas a dar de 300 Porque esos no echan mucho aire Le va dando un ventilador Vale que no echaba aire Ese ventilador Llega a su casa El negro Y lo conecta Se tira en el petate Chirundo El negro Y el ventilador Le estaba dando directo El negro Gendeja Se siente sabroso Manito Y la mujer Estaba al lado Era una gorda Chirunda También la gorda Dice Bueno viejo No me vas a cariar el ventilador Para acá No Ese está pendeja Este me lo dio el gobernador Para mí Cómprate el tuyo Si quieres pendeja Este es para mí Dice la gorda No seas cabrón Viejo Yo también tengo calor A cariamelo para acá No Dice Es más Ahorita vengo Voy a zurrar Si tientas mi ventilador Te chingo pendeja Se va a zurrar el negro Para Se la gorda Frente al ventilador Chirunda Dice la gorda Se siente sabroso Hasta se lo acariaba Para la verija La gorda Y las barbas De Santa Claus Le decían La chingada Dice la negra Me llega hasta liga De este aire Dios mío La pendeja Donde lo tentó Le aprieta un botón Y empieza el ventilador A girar De izquierda a derecha Manito Dice la negra Endeja Ahora se está meneando Esta chingadera Viendo de un lado Para otro Me va a matar el marido Dice Ahora como le hago Para pararlo Cuando ve la negra Que ahí viene el marido Va y se tira en el petate De nuevo Llega bravo el negro ¿Quién hijo de la chingada Tentó mi ventilador? Dice la negra ¿Quién chingado Lo va a tentar? Pues pendejo Ninguno Dice el negro ¿Cómo hijo de la chingada No lo van a tentar? El ventilador Se está meneando Dice la negra No seas pendejo Te anda buscando Dice la chingada Amalaya mi escopeta Este año me levanto en arma Ya Ay Dios mío Ya Ay Diosito Santo En la Costa Chica Me platicó uno Mi tía Chucha Ya ve que en la Costa Chica Cuando se llevan una mujer Y la chamaque señorita Y la llega A medio ejecutar el chamaco La medio a tutuña Este Si no la quieren Los papás del novio La tienen que pagar Así es que pues Dijo el papá del novio No Yo esta chamaca No la quiero pa' mi hija La voy a llevar a la comisaría Ya se la voy a entregar A los padres Y llega pues La mamá de la chamaca No tenía papá La negra La trompa Manito ¡Eja! Mi hija me la van a pagar Mi hija era señorita Hijo de la chingada Pinche desgraciado Dice el presidente municipal A ver señora ¿Cuánto va a querer Por su hija? Dice la negra No señor presidente municipal Yo quiero cien mil Dice el presidente Tendeja Así hasta yo me dejo Así hasta yo me dejo Es que en la costa chica La virginidad Esa si vale oro No es chingadera Ya ves que ahora Se las pican paradas Y era mi tía chica En la costa chica Ya la mujer no pica Hasta que se va al matrimonio Sale una que otra Desvalijada Una pendeja Ya ves que La fueron a pedir Según porque estaba señorita Hizo pendeja El novio Y le dice A una amiga Ay manita Estoy preocupada Me fueron a pedir Y ya no soy señorita Ya me tronaron el lejote ¿Cómo le hago? Ya ves que las amigas Siempre Para los consejos A chingados Te preocupa Te manas Y si yo tengo un doctor Bueno Dice Yo no sé Qué chingados Les hace Dice Pero las deja señorita Las deja vírgenes Hasta truene el lejote Tres veces Manita Dice ¿Y cuánto cobra? No dice Eso sí Es caro Cobra medio millón de pesos Y yo ¿De dónde chingados Voy a agarrarse Medio millón de pesos? Pues yo no sé Manita Dice Mira Él es muy amigo mío Llévate todos tus ahorros Agarró el cochinito Que tenía Ya lo lleva Manita Llegando El doctor Lo quebró Dice el doctor ¿Cuánto trae? 80 pesos 80 Dice el doctor ¿Cómo va a creer que? 80 pesos Dice el doctor Bueno ya ni modo Pásele Ya está aquí La metió el doctor Y sí pues Se la llevó El muchacho Se casó Se la llevó El novio quedó deslumbrado No dice La rete Me tronó el lejote Sí pues Y la fiesta grande A los dos meses Ya va a buscar al doctor La chamaca Para darle las gracias No hombre doctor Dice Gracias Mi novio quedó deslumbrado Dice ¿Qué me hizo doctor? Dice el doctor ¿Qué chingao te voy a hacer pues? Con 80 pesos Te di una amarrada de pelo Ella 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 Pero tú Esa reina Hernández Mejor Hernández Que reina ¿No es que mi familia? Familia cerquita Como el culi La pepita Mi costa chica No hay como la costa chica Yo siempre la he comparado La he querido comparar Pero no Busco la costa grande Que no tiene danza No tiene costumbre No tiene tradiciones De ahí es Randy pues No tienen nada Por más que se esfuerce En Jamaica Dijo la horchata Se van a igualar Con uno Del alta Sociedad dentro De cuestiones culturales Carriola sin llanta Truza sin elástico No es cierto Yo precisamente Por eso retomé Este tema Porque quiero enaltecer El nombre De uno de mis mejores amigos El hermano Que se le olvidó A Dios darme Un hombre que siempre Ha estado en las buenas Y en las malas Conmigo A quien le debo Mucho Mucho Yo he crecido mucho Profesionalmente Gracias a él Siempre Andamos como el hambre Y la necesidad Juntos Para arriba y para abajo Denmele un aplauso A Randy Soastery Febrero Titular De Stevia Azteca Aquí en el estado De Guerrero Nomás que siempre Nos llevamos así Nosotros somos Llevaditos Dieran a mi pueblo No te creas Manito Ese jugandito Ya ves que uno Es pelado allá Un negro Allá en el pistallo El pendejo No conocía los espejos Por Dios La gente ya está inocente Iba caminando El pendejo Encontró un espejo De esos redondos Dicen Debo Esto que chingado Va el pendejo Y se lo acarea Dicen Deja Este pendejo Yo lo conozco Yo lo conozco ¿Dónde lo he visto? No es el santo Que está en la iglesia Y el ese que tiene la escoba Yo lo conozco Y así se juega hablando Pendejada y media El negro para su casa Y llegó a su casa Y la mujer es celosa Pero esas mujeres celosas Pues enfermizas ¿Qué cargas allí Hijo de tu chingada? Quiero que me andes ocultando algo Ya me conoces Hijo de la chingada Tengo un tío que es judicial En la procuraduría Y te va a romper Toda tu madre Yo no más quiero Que me andes ocultando algo Hijo de tu chingada madre La ignoró El marido Se echó el espejo A la bolsa Se acostó A dormir Se desnudó Dejó el pantalón A un lado Pues allá va La giga de tu chingada madre A escurcarle el pantalón Al marido Le sacó el espejo Tampoco la pendeja Conocía los espejos Se lo acaría La pendeja Y dice Yo ya sabía Que te cargaba otra puta Saludos a mi primo Davio Lea Para mi compadre Orlando De la voz Panterita Salud Chulado de caballero Mi padre Te estimo mucho Gracias por estar aquí conmigo Démosle un aplauso A mi camarada Chingado Que sabroso es el whisky Y más cuando es de gorra Dice un amigo mío Mesero Dame un whisky Para acordarme de mi tierra Dice el mesero Usted es de Escocia No de Whisky Luke Estado de México Ella Mayella Ay Dios mío Osiel García Cuando estudiaba En Coahuila Se trajo unos amigos De Coahuila A ver que la gente De Coahuila Es alta Ojos de color Manito Y llega acá Chautén Huele ese chamaco Huele ese güero Puro negro Malintencionado La carota El picote Dice bule yacua Y empieza a beber Pero de esos pues Blanco racino Estos pinches negros Que la chingada Y que más vaya Emborrachanlo Con puro aguardiente De punta De Guajintepé Y bien dice un dicho Que ojo dormido Culo perdido Amanito Amaneció chirundo El ese coahuilense Barabara Con un negro Alau Uff Hasta la tenía Canteada el negro Dice el de Coahuila Cus madre Con este pinche negro Dormí Dice el negro Esto me lo hubieras dicho ayer Cuando te estaba violando Vamos Palmitas Como si fuera Domingo de Ramos Ella Ella Mayella Ya me empecé a chistar Yeah Ay 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 Sepa Tareco Allá Ay déjamela Allá Mi padre hermoso Ay Dios mío Padre celestial Qué contento Estoy grabando el disco Número 10 Yo pensé que nunca se iba a llegar Ya a esta fecha Pero se llegó Ya estamos aquí Todos reunidos Ay Se murió la mamá De un putito Apenas Es que los justos Son exagerados Manitos Hacen un semejante escándalo Por una cosita de nada Te queman un pueblo Sí A un puto No te lo eches enemigo Échate mejor Un alacrán amarillo Al fundillo Y no te metas Con la trompa De un puto Sí Ay Diosito santo Un presidente municipal Apenas Este Quiso tener un problema Conmigo Nos vamos liando A la trompa Le digo Los puñetes Me vas a dar A la trompa Te voy a hacer llorar Se murió la mamá Del putito Pero el putito No sabía Que se había muerto Su mamá Y se juntaron Todos los putitos Del pueblo Dice Manigui Compañeras Nos hemos reunido En esta tarde Dice Porque se murió La mamá De nuestra comadre Pero ella no sabe Que murió A su mamá Una de nosotras Le tiene que ir a decir Que murió su mamá Que vaya a la Arely Dice la Arely No estás pendeja Yo no Yo luego me desmayo Yo no sirvo Para dar esa noticia Que vaya a la François Yo tampoco Dice Yo luego me privo Luego me da el infarto Que vaya a la mística Dice Yo por qué Por pendeja A ti te cayó el 20 Vete y dile a mi comadre Que se murió su mamá Y allá va el puto Llorando por todos A la calle principal En la Cuauhtémac Ay Dios mío Dice ilumíname Para darle la noticia A mi comadre Que se murió su mamá Y el puto Que se le había muerto Su mamá Era estilista Y llega el putito Llorando pues A la estética Y le dice Manigui Manigui Dice el puto Déspota ¿Qué cosa? Dice Manita Te hago una pregunta Dice el puto ¿Qué? Dice ¿Quién quieres Que se muera? ¿Tu mamá? ¿O la mía? Dice el puto La tuya Pues por culera Se murió la tuya Juanita Y arriba A la 7 de junio La barriga Está muy grande Ya Es que cuando yo No conociera Una varita de nardo Por es una pochota Manito La obesidad es mala Hay que estar al día De ahí viene La hipertensión El azúcar En la sangre Prima Usted como enfermera Lo sabe Dígale Hasta tiene punta La barriga Ha de cargar Cuita Desde el 80 Y ponte A este ejercicio Se cerraría ¿Qué vas a hacer mañana? Nada Ponte a cagar Todo el día Ponte a cagar Todo el día Una negra De allá del pitayo Parió dos hijos Como es la vida ¿Verdad? Esmerada Dice un dicho Que quieres hacer reír A Dios Cuéntale tus planes Dios tiene unos designios Pues Que no comprende Muchas veces El ser humano Esa señora No voy a mencionar Su nombre Porque me voy a meter Un pedo Y después Para que me lo saquen Va a estar difícil Parió dos hijos Manito Uno lo parió Güerito Bonito El niño Pero le salió Mongolito Le salió mal Pues enfermito El niño El más bonito Parió un negro Trompudo Orejón Un chato Manito Ese salió bueno Pero pobre Mujer sola Pues que no tenía Para mantenerlo Ay Dios mío Dice Ahora cómo le hago Señor Me voy a quedar Con el bueno Pues Y voy a perder Al mongolito Lo voy a perder A la ciudad de México Y dice Ahí que él lo agarre El dica allá México Manito A los ocho días Regresa el mongolito Allá Que estás pendeja tú ¿Por qué me viste A perder? ¿Por qué no te pierdes tú? Estaba una misa Y empezó a gritar La señora Ay Dios mío Mejor se viera muerto Este mongolito Dice el mongolito Estás pendeja ¿Por qué no dices Que te hubiera llevado La chingada a ti? No Consiguió dinero Para el pasaje Lo voy a perder A Cancún Manito Ni veinte días pasaron Ahí viene el mongolito En la pasajera Allá Mamá Me voy a perder A Cancún No seas pendeja Mamá Manita Lo voy a perder A los cabos Como quiera Llegó el mongolito Cómo le hacía Quién sabe Era inteligente De ray Pero él llegaba Dice No Ya son chingaderas Voy a conseguir Para el pasaje Para no hacerte La larga Manita Se lo llevó a Italia A Italia ¿Dónde está Vaticano? Allá lo dejó Y se regresó Sí Pasó un mes Dos meses Dos años Tres años Dice la mamá No Ya me decís Se de este hijo De la chingada Ahora que vino El Papa A México Manito Cuando abrieron La puerta Del avión Era el que Trae el Cristo Por delante De monaguillo Vale Vale que el pendejo De monaguillo Con el Cristo Por delante ¡Epa Tarecua! Salustia Le dijo Graciela Lámete la pepita Que te cura la manteca ¡Ay! Ay, 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 déjamela ya Porque luego me arrecho Yo quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos Gente linda, gente bella Que se ha ido a triunfar Les doy un consejo Fueron a trabajar Hagan algo Para la familia Chingados Pero van nomás a beber Muchos A drogarse ¿No? Hijos de la chingada ¿Entiendan? Se van a morir Eso es malo Apenas regresé a Estados Unidos A mí me ha ido de maravilla Por allá En el aeropuerto internacional de Atlanta ¿Con quién crees que me encontré? Manita ¡Con Tarzán! ¡Ah, por Dios! Cuando lo vi yo luego lo identifiqué Pero no Tarzán es este nuevo De ahora, no El mero tuturusco El primero No Allá me lo encontré No seas chismosa también tú La trompa te daña Es súper bellia No opinando Te vieras peinado Antes de venirte Te vieras enjuagado los pies Todo cenizo Aunque sea pomada de la campana Te vieras echado Pero ella ya que se murió ¿Qué es tu show? Ay, Dios mío Así es que ya me encontré a Tarzán Ya viejito Y me le acerco Le digo ¡Tarzán! Aquí anda Ya Gedeondo va por Rú A esa pomada Seiscientos sesenta y seis ¿Cómo se llama? Ya mamándose el labio de abajo Aquí ando Oye, Tarzán Le digo Manito ¿Cuándo vas a hacer otra película? Manito me dio mi afrentada Del hijo de la chingada Bueno, hijo de la chingada Dice No me estás viendo Que ya no aguanto el cuchillo ¿Tú crees que yo estoy Para hacer otra película? Manito Y en vez de componer las cosas Las empeoré Le digo Oye ¿Y tu mujer? ¿La está Yen? ¿Cómo se llamaba? No, manito Esa está peor que yo Esa está en silla de ruedas Sorda Oye Ya no habla ¿No ve? Tiene mal de Parkinson Hijo de la chingada Le digo ¿A por quién le pregunto? Oye Le digo ¿Y la esta changa Que cargabas a Chita? Ah, no Dice Chita De esa Si le ha ido bien Está millonaria ¡Uh! Tiene dinero y poder Ya se hizo como 40 Cirugía plástica Dice ¿Ha vivido en México? Ahora en México Le digo ¿Sí? Dice ¿No la has visto? No Le digo Ah, dice Es que se cambió el nombre Le digo ¿Y ahora cómo se llama? El Vester Gordillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ella, man! ¡Ella! Vieja carota Resijada ¡Ay, no! Y me la he de acabar Mientras yo viva Dijo Chabeluto ¡Ella, ella, ella, hey, hey, hey! ¡Y arriba la rechera! ¡Ahora, deme! ¡Sacude el miudo! ¡Ahora, prima hermana! ¡Ella! Mira la gordita Vale que no se sacude Más vale gorda Que pachiche, manita El hombre lo que quiere es carne Que sobre jamón Para esos dos huevitos Nomás ¿Ya? Un primo mío dice A mí me gustan Las gordas, prima Y él tiene una Mira, manito Este porte El otro día Se levantó de la cama Y pisó el gato No le dijo disculpas Le dijo descansa en paz Es que una gorda Manito Dice mi hermano Que él se picó una gorda Manito Y se estaba tan gorda Boca arriba Le tuve que decir No juro, vieja Dice Tírate un pedo Para orientarme Es que las gordas En verano Dan sombra Y en invierno Dan calor Ah, chulada de mujeres Una gorda Iba a bañar Se chirundó Pero antes de bañar Se le dieron ganas De zurrar Boa zurrar Dice primero Se sienta Se tira un pedo Y agarró aire con la taza Ya cuando se quiso levantar No pudo Quedó atorada Ay, dice Dios mío No me puedo salir ahora Y le gritó al marido El marido era un flaquito Parecía rey tequereque Dime tepe Jálame Hijo de la chingada Estoy atorada Y mira La jalaba Y no le podía Busca un plomero Hijo de la chingada Le marcan a un plomero Ey, si se ven para acá Pendejo Antes que le hables al plomero Dame algo para taparme Aquí el moñoñongo Me van a ver el muñeco Agarran un sombrero De esos de charro Que salen allá En Santiago Y se lo pone aquí En la verija La gorda Llega el plomero Y la va viendo Dios mío No sabía si era espalda O era lomo Si era qué cosa pues Di que va Que echada ahí Le daba vuelta La taza Y la otra vieja No va siguiéndolo Como ventilador Al plomero Le dice la gorda Qué cosa pendejo Me vas a sacar O no me vas a sacar Dice el plomero A usted la saco Pero el ranchero Ya se ahogó Ella, mayella Ay, déjame la plimo El maño ya Ya te le di como una negra El pitayo Que es mi comadre Pero no, no, no Ni pa' mentarla Está media lengua Ajá, ya, jo, compale Toda pendejada usted Ya anda pendejiendo Salud, pues César Salud, salud, salud Te vas a morir No te llevas más que La que cargas encima Más si queda buena La viuda Le echó lumbre a la casa ¿Verdad de Dios? No, yo soy celoso Y un amigo No va a andar Pendejando a la mujer Así que mejor Accéngase Salud, primo Quita tu carita De culito abandonado Quita esa carita De culito abandonado César reina, saludita Eso, chingado ¿No que eres hermano? Pero de celita Acá, Betito Primo, cheque Chulada de primo Que tengo Lo veo como Mi segundo padre Por Dios Un hombre que Siempre me ha apoyado Con mi prima Tina Prima, gracias Por estar aquí conmigo Este proyecto es bonito Y es para todos ustedes Es un honor Ya tengo la voz ronca Aguardientosa Como Nacho Magallón Chulada de hombre Nacho Magallón Dios mío Culito, culito Culito, culito Pa pendejo Los vecinos Qué cosa Mi padre hermoso Que me andas escurcando Papá César Ya está bien Alacranado Qué chingado Mira mi gorda hermosa Está como el frijol Bayo, Erika Buena pal pedo Salud Salud ¿Por qué se murió El disjunto? Por falta de Salud Por pendejo Nos dijo salud Se murió Ay, que por cierto Hablando de muerte Tú apenas Vi al pitayo Manito Me vine triste A la caja Señor San Jerónimo Hacia ti Morada Santa Yo por eso bebo Pico Bailo Qué cosa Me voy a morir Ahí voy a dejar todo Pa' que otro lo disfrute Lo voy a disfrutar yo No, 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 no Si tu Cuerpo le pide mujer Dele mujer Si le pide una buena ñonga Dele una buena ñonga Bueno, qué cosa Llena de varices Llena de salpullidos Ella, mayella Uy, se murió un tío Dios mío Ella ya estaba viejito Pero mi tío fue chingón Mano, dice hijo Yo soy tan chingón Dice yo Ya he dicho Que el día que a mí Ya no se me pare Le voy a datar por el ñudo Pero que la gente Siga diciendo Emereciano Sigue cogiendo De mí no van a hablar Y murió Estaba viejito Estaba grande Y llegué yo Porque yo tuve una presentación En Los Ángeles No pude llegar a tiempo Pero llegué Prima Jesús Cuando me vio Mi tía La viuda Se desbarataba Llorando Ay, Dios mío Y ya ve uno No haya pues que preguntar En esos casos No sabe uno qué hacer Le digo Tía ¿Y de qué murió? Ay, hijo Dios Ay, tico Lo mató la demonia ¿Qué cosa le digo? Sí, mi hijo Dice la demonia Lo mató Digo, bueno Esta vieja Que se la quemó verde ¿Qué cosa? La demonia Sí, dice ¿Y quién le dijo Que lo mató la demonia? El doctor Busto De Cuagy Él me dijo Que lo mató la demonia Digo, bueno El doctor Busto Con una chingada Un hombre preparado Un hombre de estudio Allá voy a Cuagy A decirle su chingadera Al doctor Busto ¿Y cómo vas a creer Que le va a decir Que la demonia? Ahora creyendo en brujería Él es un doctor Un hombre de ciencia Y llega y le digo Doctor Busto ¿Por qué le dijo A mi tía Que a mi tío Lo mató la demonia? Que no sea pendeja Tu tía Lo mató la neumonía Esa es la lengua Meneame la tropa tantito Ella, mayella Pa' Gustavo Villanueva Mi primo hermano Ganó en San Marcos ¿Verdad? Sí, yo siempre estuve con él Ya sabes que Ay, cuánto lo quiero Gustavo Démosle un aplauso A Gustavo Villanueva Claro Pa' pendeja la vecina Gustavo Villanueva César iba con el contrario Pero, ay César Te he dicho Alíneate Zeta Alíneate Pero burro Que la chingada Un negro En el pitallo De esos negros Desvergonzados Manito Se está untando Vaporrú En la chingadera Hasta le espejaba De vaporrú Manito Sentó un bote Bote y medio Se le queda viendo La mujer Dice Bueno, tú Esa chingadera Es el pecho Hasta ya te va a llegar Manito Ay, pero estas mujeres Están prendidas Démosle otro aplauso A mi tecladita Dios mío Ay, Diosito lindo Padre Celestial Yo tengo Fíjate que mi tecladita El anterior Yo siempre lo veía Así como putito Y es que es lo malo Que no se salen Del closet No se rajan Hasta que agarré Un hombre A mi primo César Reina Aquí Su mujer Se lo puede decir Que está presente Te responde No te responde No te responde Prima Claro Es que cuando Mira Cuando el hombre Se esmera con la mujer Que le da un buen Atutuñón Cuando el hombre Se esmera La mujer Queda sonza Por Dios Queda sonza Cuando le das El buen Atutuñón Hay mucho pendejo Que nomás va Como el gallo Nomás medio Y ya No Pero cuando llegas Y le das El buen Atutuñón Le preguntas algo A la mujer Le dices Vieja Vieja ¿Y el peine? ¿Y el peine? Ahí en la cama La dejas sonza Por Diosito santo La dejas sonza Y la de Metria Hay que saber Esmerar Y el otro tecladista Yo tenía mujer Manito Pero yo lo había dañado Y le dije a Jorge Pérez Villanueva Le digo Jorge Porque aparte Me acompañaba Ahí en el programa A traer las llamadas Le digo Jorge Para mí que este es puto Dice Jorge No Tico Si está casado Tiene mujer Y va a traer las llamadas Y mira la mano No la quería con la hoja Le dije Ahorita vas a ver Lo voy a sacar del closet Le digo ¿Para dónde vas manito? Voy para allá Para la zapata Le digo Súbete Te voy a don Ray Yo para allá voy Y venía Cástula Maricha Ahí conmigo Le digo Cástula ¿Qué vas a hacer Con tanto marido Que cargas? Damele unos dos Le digo a este Dice Cástula ¿A poco es puto? Le digo No sé Vamos a preguntarle Le digo manito ¿Eres puto? ¿No eres puto? Rájate Nosotros tenemos muchos amigos Te vamos a presentar Muchos mayates No sé qué choquita Las cosas de la camisa No ustedes van a andar diciendo Ustedes van a andar diciendo Ella, mayella Viene, viene de ahí Vuelta, vuelta, vuelta Culito, culito Hombre Culito Cuando eras mío Sonabas como matraca Ahora que no eres mío Suenas como culo vaca Ella, mayella Dame chance Me quiero echar un trago Dame un fajazo Dijeran Órale Industria Le dijo a Graciela Órale Chamacos acá Ey, ama Y mi prima Estás bien a la granada Hijo de la chingada Acuérdate Ojo dormido Culo perdido Despacio Aquí hay mucho lagarto Te pueden perjudicar Dijeran la cota Aquí anda un curuche Perdido Curuche Siéntate Veníte a ver el show Veníte a cagar Juro pa'l baño Y me voy al pistallo Y encuentro a mi tiago Dos fredas Triste Con la mano en la quijada Parecía putito en misa Y llega un brujo De esos charlatanes Dice Señora No te triste Por mil pesos Yo le quito la sal Se le queda viendo A mi tía Y dice Pendejo Te guardo diez mil Quítame el azúcar Dijo de la chingada Los doctores Le mando un saludo Al doctor Vieira Allá en Tepé Un hombre Que ha dado mucho Por nuestra costa chica Un hombre que Cuánta gente no ha curado Llegó un negro Con el doctor Mariche Allá en San Marco Y le dice Doctor Lo vengo a ver Dice ¿Por qué? Dice Fíjese que llevo un mes Estriñido No puedo zurrar Ya tomó esto Ya Ya tomó este otro Ya Ya vi todos los especialistas En Acapulco Y no puedo zurrar Dice el doctor A ver desnúdese Se va desnudando El negro Manieto Se va sacando Un semejante mecate El negro Ya mero le llegaba La carnicha Se le quedó Oyendo el doctor Ay mamacita linda Dice Bueno usted Dice Oiga Cuando usted va a zurrar Esa chingadera La mete a la taza O la deja afuera No dice La meto Para poder memear Ahí está la chingadera Dice Se le espanta el culo Y por eso no caga Ella Ella Mayella Ay Dios mío Cómo me chinga A mí la gente Fíjate que yo He tenido la oportunidad De incursionar Más arriba Pero se los juro Por mi padre Que está muerto Delante Dios te lo digo Yo me engento Yo soy una persona Muy uraña No chocante Uraña Me gusta la soledad Pero ahí te encuentras La gente en la calle Y luego sale Tico Échame un chiste Cómo me Ay siento que me brinca Los bellos Los del fundillo Tico Échame un chiste Le digo Échame un cheque Hijo de la chingada Sí pues yo estoy Como la sinfonola Me tumbas la moneda Y canto Le digo Tico Échame un chiste Échame un cheque Hijo de la chingada Le digo Cómo no se topan Con calimba Para que le digan Calimba Viólame Ana Bárbara Échame la camioneta encima Entonces yo nomás Soy su pendejo Tico Échame un chiste Que soy la pendeja Yo que Como la tigresa Pintada a los pendejos Le digo Salustria Le dijo a Graciela Salud por Odisa Lo garantiza Prima hermana Hiciste la primera comunión Y te viniste ¿Cómo te llamas? Vianey Vianey qué? Pérez Hermana de Jorge Pérez Villanueva Sobrina Familia cerquita Como el Juli Lo pepita Vianey Su hermana De Jorge ¿Cómo se llama? Mayra Vale que te pusieron Godofreda Para mi tía La mamá de Jorge Pérez Villanueva ¿Cómo se llama mi tía? La tía Soledad Que Dios me la llene Bendito Démele un aplauso A mi tía Chole Soledad Que llegaste a mi vida Cuando tu amor Para siempre me dejó Soledad Te acompaña A mis noches de invierno Ea Tepa Tarecua Para que ya me llevan Para el Campo Santo Dios mío Por eso viva bien ahorita Ya dentro del estuche Ni quien te rescate de ahí Ya Andrés Valeriano Por eso Los zapatos Más si los dejas bueno Mira Los carga el querido De la otra luego Al cabo que el disjunto No los usaba Y la otra La trompa pintada luego Ya no nos entendíamos Ya andábamos mal Puro pleito Entre nosotros ya Y la pelota de chicle Nos la quiere Hija de sus chingades Me levanto de la sepultura Creo Pero no se los dejo Tengo una prima Pero salió arrecha Putita acabada Mi prima Bonita De cuerpo Hizo mucho dinero En la putería Se fue a la cantina Llegó a la barra Y toque en la barra Señor cantinero Deme una cerveza Dice el cantinero Sol O corona Deme una sol Una chingada Le sirven una sol Manita Para no hacerte largo El chiste En menos de Media hora Se chingó cartón Y medio Se puso una peda Se fue de trompa Quedó con el ñudo Para arriba Una chingada Se fueron todos los clientes Dice uno de los meseros Deja manito Dice esta vieja Ya está echando espuma Por el hocico Le está dando Una congestión alcohólica Ya Hay que hablarle A la ambulancia Dice la Cruz Roja Para que se la lleve Pronto pues llama Le dice Le hablaron a la ambulancia Pero nunca falta El acomodito Dice oye Parna Dice ya te fijaste Que buena está la vieja Dice mira Que pantorrillota Que pechugón Mira el ñudo O sea los tiene cuates Manito Dice manito Y si le damos Sus picaditas Antes que se la lleve La ambulancia Dice uno Luego pues Manito Le cayeron Nueve meseros Siete cantineros Tres de seguridad Y hasta el dueño Y ella privada La hija La chingada Le entregaron A la ambulancia Arriba de la ambulancia Iban tres paramédicos Dice un paramédico Oye parna Dice Fíjate que buena está la vieja Y era la pantorrilla Peluda Como el chicharrón costeño Si así te la entra Del pueblo Como de este el zócalo Hay que darle eso A tu tuñón Antes que la entreguemos allá Pícansela Los tres paramédicos Arriba de la ambulancia Párase el chofer Dice yo también Entonces que Yo soy hijo de vecino Que soy hijo de cuico No Pícansela El chofer también Dice Viene mi primo Aquí también el quiere Pícansela El primo del chofer también Y ella privada La entregaron allá A la Cruz Roja Allá había Nueve doctores De guardia Le dice un doctor Al otro Oye parna Dice colega Ya te fijaste Que buena está la vieja Dice Antes que la reanimemos Y se le damos Su cogidita Luego puedes La mormaron La desorientaron Y la revivieron A final de cuenta La mandaron Para su casa Al otro día Se levantó Se bañó Y se va de nuevo A la cantina Llega a la cantina Y dice Señor cantinero Deme una cerveza Dice el cantinero Sol o corona No Dice Señor Dame una corona Con la sol Me duele La panocha El otro día Ella Era mi prima Está colorada Ay deme Este es de garganta Profunda Hijo La chingada Prima De veras Que bebes Bonito Mira César Heredia Ya es un chino Los ojitos No los quieren Mi compadre Chucho García Donde me lo dejaste A mi compadre Ay pero así son Macharelli Chocante Como las ganas De cagar La madrugada Hiciste bien El no trae Los manitos Los egoteando Abrazando Salud pues Y mi tío Godofredo Dos años De viudo Manito Dejue a Pinotepa De don Luis Porque el quería Tutuñá Y encontró Una negra De esas De la vida Galante Se le queda viendo Mi tío Dice Ay morena Cuanto me cobras Por un Tutuñón Dice la morena 700 Dice mi tío No Cargo 200 Dice la negra No Estás pendejo Ya me dijeron La que le hiciste La de Pinotepa Nacional La mormaste Y la desorientaste Yo no estoy pendeja Yo cobro 700 Dice mi tío Manita No seas cabrona Te voy a dar Los 200 Y te doy el celular Dice la negra Así ya cambia La chingadera 200 Y el celular Ah bueno Vamos Manito La mormó La desorientó Mi tío Le dio su día 200 Dice la negra Ey viejo Y el celular Dice mi tío 74 44 19 24 Para eso Empieza Fuerte el aplauso Para Teatayde Teatayde Calleja De allá del Pitayo Una de las mejores Curanderas Que ha parido La Costa Chica Ella murió Pero murió Con una gran Este Ilusión Por decirlo así Ella creyó Que ella había Descubierto La cura Para el Sida Fueron varios doctores A nivel nacional Dice yo ya descubrí La cura Para el Sida Y le dijo Un doctor A nivel nacional Dice oiga señora Nosotros que somos Hombres de ciencia No la hemos encontrado Dice yo Usted se puede Por pendejo Yo ya la hallé Es una hierba Dice el doctor Una hierba Hierbas el culo Antes Y después Cizarlo Ella Saludita Levanta la señora Se cayó la señora Mira la gente mitotera Mira la gente mitotera Hijo de la chingada De veras les encanta El mitote Hijo de la chingada Que es tu nana La que se cayó Quiero contar Y quiero compartir Con todos ustedes Parte de mi adolescencia Mi adolescencia Pues bueno Con muchas carencias Me crié en un rancho Ganadero Allá por Banco de Oro Y yo me acuerdo Que mis primeras pedas Fueron como a los 15 años Hasta le voy a beber Para pedir a cortarme Hasta le voy a beber Para medio acordarme Hermanito Nos juntamos En un pueblo Que se llama Maldonado Guerrero Alrededor de unos Veintitantos Primos hermanos Porque mi familia Es muy vasta Muy numerosa Y estábamos bebiendo Pues en Maldonado Pero nomás Nos medio picoteamos Deme Pero ya no cargábamos Para seguirla Me dice un primo Dice Deja Tico Y si ahora Como le hacemos Ya andamos picados Ya no tenemos Para seguir bebiendo Y me acordé De Maldonado Sigue un pueblo Que se llama Tierra Colorada Está a orilla de mar Me acordé Le digo Yo invito La peda Me dice mi primo Jaime Mendoza Pero no cargas dinero Ah chingado Le digo Tú despreocúpate Vamos Yo disparo todo Le digo Que chingado Comida y bebida Y andaba un primo De nosotros Que en paz descanse Se llamaba Nectalí Mendoza Le digo Primo Nectalí Cargas la 9 milímetros Aquí la cargo Primo Sácatela Le digo Y póntela Así por fuera Que se te vea la cacha ¿Para qué primo? Tú póntela Le digo Así Que se te vea la cacha Nos fuimos a Tierra Colorada En Tierra Colorada Hay una señora Que se llama Amantina Panchí Es la que acapara Todo el huevo de tortuga Y es la que Lo traficaba En ese entonces Para Acapulco En tinas Y encima Le echaba queso fresco De ahí me agarré Allá llegamos Donde Amantina Panchí Tenía un restaurante Cantina Amantina Le digo Hay cerveza Como pepita De pingüina Manito Bien fría Nomás que eso sí Dice aquí Cayendo el muerto Y soltando el llanto Yo aquí no fío Le digo Dinero cargo Sírvenos Para todo Es más Le digo Ven para acá Te quiero presentar Al capitán De la marina Le digo Lo mandaron De la ciudad de México Para que se lleve Amarrado de pies y manos A todo el que se está Chingando el huevo de tortuga Aquí a orillas de la playa Luego se le quedó Habiendo Amantina Panchí A mi primo A la pistola Pásele señor capitán Siéntese Cervezas Y cervezas Y cervezas Y cervezas Hijo de la chingada Y eran las 3 de la tarde Y nosotros bien A la granada Le digo Amantina Dice el capitán Que si no hay algo ahí Para botanear Ahorita manito Bríncale unas búlicas Y empieza a les apretar El pescuezo Mató 4 gallinas Ponedoras La primer cazuela de caldo Para el capitán De la marina Y de ahí Para todos nosotros Esta me sudaba La verija Con ese caldo Manito El capitán Nomás le daba Un trago a la cerveza Y luego se la quitaba Amantina Y hasta el tiempo Otra fría Señor capitán Otra fría Señor capitán Por Dios Por Dios Manito Ya como a las 4 de la tarde Empezaban a llegar Todos los negros Con las cargas de huevos Y le gritaban Amantina Traemos dos nidos Le gritaba Y le hacía con los dedos Allá adentro Ahí está el capitán Y se ponía la mano En los sentidos El capitán De la marina Pendejo Vete Y le hacía con los dedos Vete Luego mandó a comprar Una cartulina Y le puso Hoy no se compran huevos Váyanse a chingar Su madre Ya al rato Le digo Amantina Dice el capitán Que si no tienes Una botanita Algo ahí Ay como que Un huevito de tortuga Le digo Juanita Ay tico Pero eso está penado Le digo Pero tú sabes Que él es el capitán De la marina Como quiera No hay problema Parece que tengo unos aquí Que me trajo un compadre Charolas y charolas Las y charolas De huevos Salta búfalo Limones Ya que estábamos Hasta el culo De pedo Manita Amantina Le digo Ven para acá La cuenta Ay ni me ofendas El capitán De la marina Nos viene diario Para acá No es nada Señor capitán No se preocupe Usted se arregla Conmigo No hay nada No se debe nada Señor capitán Bien pedo Estábamos agarrando Ya los caballos Ya para irnos Para el bajo Allá con mi papá La chingada Ya estábamos todos montados Como llégate a Chávez La mamá de Lupe Con un palo Rengueando Deja Amantina Y se te fue bien Acabaste todo Cerveza Comida Hasta huevos de tortuga Ay manita Dice que bien me va ahí Vino el capitán De la marina Capitán de la marina Dice ¿Quién? El negro Que vaya armado Ese no es capitán Dice Ese es hijo De Beto Mendoza Nomás alcancé Oí que nos gritó Amantina Mantenidos de mi pepita Ítos de tu chingada Madre Tengo esperanza en Dios Que se mueran De una diarrea Ítos de la chingada Ella, Mayella Historias del pueblo ¿Verdad? Yo me acuerdo Que mi pueblo Antes era sano No había tanta Violencia Tanto desmadre En los pueblos Ahora Los vagos Desbaratan Un baile Manito Y sí pues Ahí en el pueblo Los negros Echando desmadre Mero por Un 26 de diciembre Llegué Y habían desbaratado Un baile Pero dijo El director De seguridad Pública De Cuajinicuilapa Estaba mi primo Chavito Mendoza En ese entonces Un hombre valiente Que se mata Como cualquiera A quien le aprovecho Para mandarle Un saludo Y un aplauso Dice Esta noche No se me van Estos hijos De la chingada Dice Los agarro Porque los agarro Y echó un rondín Mi primo Chavito En la camioneta En la patrulla Pero los vagos Ya se habían dado cuenta Pues Y se le tiraron A perder Dice Mira Antes que sigamos Huyendo Vamos a hacer algo Y había una señora Teatayde Que en paz descanse Se llamaba Vendía picadita La chingada Estaba haciendo Sus picaditas Teatayde Y llegan todos los vagos Teatayde Dice Denos tres órdenes De picadita Luego pues Dice Porque nos andan siguiendo Empieza a hacerle La picadita Teatayde Ya que se la había preparado Apenas le iban a dar La mordida Cuando ven la patrulla Los negros Tiran a la chingada El plato Y arrancan Manito En la chingada Y se le pega La policía Detrás Manito Se fueron a parar A la mitad del panteón Los negros Sollozando Cansados Dice un negro Vendeja Manito Dice Por poquito Y nos agarran Dice Teatayde A mi por poquito Y me da un paro Dice un negro Y usted que chingado Anda haciendo aquí Teatayde Como yo vi Que ustedes arrancaron De pendeja Me queso Ella Ella Ay Dios mío Y las dos negras Que dejaron al marido En la casa Dice Ay comadre Yo estoy aburrida De este hijo De la chingada Dice No rebaja Barrigón de la chingada Puro lo mismo Ronca por arriba Y por abajo La pedorrera Toda la noche Vámonos al baile Comadre A ver que chingado Agarramos Allá Algo nuevo Este hijo De la chingada Dice Barrigón Ya le puse el ropero Dice el ropero Porque el cuerpote Y la llavecita Dice el otro Yo al mío Le puse Barrigote Ecológica Nomás le da sombra Al pajarito Comadre El desgraciado Vámonos al baile Comadre Se fueron al baile Las dos negras Mira Manete Empezaron a bailar Puras de Bertín Gómez Junior Las negras Allá La chingada Armida hermosa Como la rosa Que tienes En el jardín Salen bien pedas A la madrugada Las negras Dice una Comadre Dispara a mí Una orden de taco Dice Te la disparo Pues comadre Vamos Manita Se chingaron La orden de taco Le hicieron daño De los tacos La chingada Dice Comadre Quiero zurrar Dice Así ando yo Dice Mira Súrrate ahí en la esquina No estás pendeja Dice Ahí hay luz Me van a ver El moño Dice Mira pendeja Métete debajo De ese trailer Estoy pendeja Dice Se arranca ese hombre Y me mate ¿Por qué no te metes tú? Dice Mira No estés pendejando Vamos a meternos Aquí al panteón Se meten al panteón Manita Se cuenta Que iban espiando A la mitad del panteón Y las ganas De cagar Son pendejas La primera manita Se baja Ni bien se bajaba Las pantaletas En el aire Y así iba zurrando Cuec Es la chingada Y la otra Con la mano en la cintura Aparecía una jarra así Como diciendo Mamacita linda Así carga ese ñudo Mi comadre Y la otra Para que le pagaban Cuec Cuec Mamacita Bien Yo no sé por qué Las mujeres Siempre van a mía junta Hasta ahí está bien No hay pedo Nunca vaya a zurrar Con una comadre junta Las mujeres son criticonas Por Dios Las mujeres son criticonas Así esta manita O yo que la comadre Es justicia Si carga ese ñudo Mi comadre Ahora voy yo Ahora voy yo Y empieza la otra Se siente y empieza la otra Como diciendo Para que vea Que yo no lo cargo Lullido La chingada Terminan de zurrar Le dice una comadre A la otra Y dice comadre Trae papel de baño Y dice no Y tú tampoco Dice ahora Con qué hijo de la chingada Nos vamos a limpiar Dice la primera Yo no soy pendeja Me limpio con la pantaleta Se saca la pantaleta Y se limpia La otra no Llevaba calzones Ay Dios mío Si ahora yo con el chingado Me voy a limpiar No hay ni bordo Ni olote aquí Y si me arrastro Me voy a espinar el fundillo Ay Dios Acababan de enterrar Un difunto ahí cerca Bríncale a la corona Más grande Las hijas de la chingada Echa esa limpieza Con la corona Le dio vuelta La dejó pelona La dejó pelona Vámonos Vámonos comadres Yo ya también Ya chingué Al otro día Se encontraron los maridos Le hice un marido Al otro Dice compadre Dice me estoy dejando De mi vieja Dice por qué Bueno la hija De la chingada Dice no me llegó Sin pantaleta Ay compadre Siquiera la tuya Llegó sin pantaleta La mía llegó Sin calzones Y con una banda Metida en el nudo Que decía Nunca te olvidaremos Ella Mayella Ay Dios mío Qué contento Estoy con ustedes Y gracias a mi gobernador Del estado Le mando un abrazo Démele un aplauso A nuestro gobernador Lo mejor que ha parido De la costa chica El ángel De la costa chica Ella Mayella Ahora más al gobernador No seas acotejada Qué bonito ambiente Randy Sontegui Ya viene el señor Santiago La fiesta más bonita De MTP El 25 24 y 25 Toño Torres Va a ser el mayordomo El 26 De la abuela Santana Mi gordo Hermoso Le digo Toño Vas a montar Claro Voy a montar Tira aguanta el caballo Solo que te amarren dos juntos O uno de vara O uno de vara Ya pues Toño Chingo mi madre No dije nada Ay Dios mío Quítame lo pobre Que lo veo con dinero Ay Señor Padre celestial Dios mío Dios mío Ilumina La casa de cita Los que no saben Lo que es una casa de cita Es donde se rentan Las mujeres Esas mujeres malas Que andan rentando El ñudo Allá Y un negro Y un negro De la costa chica Vale que es pendejo Llegó a la mejor Casa de cita A la zona rosa Allá en México Tocó la puerta El negro Y salió la madrota Una gorda Dice señora Aquí se rentan Las mujeres Y bien dice un dicho Que como te ven Te tratan Si andas bien vestido Te dan cavidad Si andas mal vestido Ni quien te pele Pero nunca te vayas Con esa finta Hay gente que anda Mal vestido Y carga los horrores Dijo el puto Y hay gente Que anda bien vestido Y no carga Ni uno Ni uno Andan a la milonga Y arrimao Que les de otro Por Dios Por Dios Ya ve yo Ando mal vestido Y siempre cargo dinero Aunque te duele el culo Manito Así es que Manito Llegó el negro Y la madrota Jesús Ni siquiera lo saludó Lo barrió de pie a cabeza Como diciendo Este negro El manito La camisa de terlenca Toda arrugada El pantalón de mezclilla De cuenta que lo había Mascado el burro Deslavado De tanto cloro Que le echaron Unos tenis Marca Windsor Llenos de cuite vaca Dice el negro Señor Aquí se rentan las mujeres Dice la madrota Usted sabe Lo que cuestan Nuestras modelos En hojas del negro Me vale chingada Lo que cuestan Sus modelos Aquí cargo billete Quiero una Dice la madrota Y por qué modelo Viene preguntando Dice el negro Vengo preguntando Por una que se llama Mimi Sucio Homero se desmayaba La madrota Hijo de tu chingada Usted sabe Lo que cuesta Mimi Dice el negro Me vale chingada Lo que cueste Mimi Ya le dije Que aquí cargo billete Dice la madrota Mimi cuesta Cinco mil dólares Aquí los cargo Dice el negro Y se quedó la madrota Como diciendo Mamacita linda Y si los carga Este negro Está bien Dice Pero tiene que pagar Por Adela Pero el negro No entendió Dice está bien Pago por Adela Pero me pico a Mimi Pero me pico a Mimi Pasa Manito Sin hacerte largo El chiste Mira se va La caja del negro Como miel marrano Uno tras de otro Cinco mil dólares Puros de a cien Como los que cargo Yo ahorita Por Dios Cinco mil dólares Mira Gargamel Te controlas Por favor Los odio Los odio Así es que Se va a la caja Cinco mil dólares Por Dios Le van soltando a Mimi Que Galilea Montijo Ni que Niurca Ni que Ninel Conde Esas pendejas Operadas de la chingada Una chamaca naturalista Como las que tengo yo En mi casa Por Dios Dieciocho años No quería Tentar el piso La chamaca caminando Se le queda viendo El negro Me la voy a comer Ahorita Manito Le va a dar un gatutuñón El negro La mormó La desorientó Y le dice el negro Mamacita linda Mañana vengo más Quedó el ciscado Dieran la costa Mañana vengo más Dice la chamaca Con otros cinco mil dólares Con otros cinco mil dólares Dice el negro Entonces Con otros cinco mil Pendeja Manita El otro día Con la misma ropa Los mismos tenis Llega el negro Vengo a pagar por Adela Pero me vengo a picar Mi mi Se la vuelve a picar Y le vuelve a decir Mamá Mañana vengo más Con otros cinco mil dólares Con otros cinco mil dólares Mano Al tercer día Regresa el negro Con otros cinco mil dólares Y se la vuelve a tutuñar La mormó La desorientó Parecía mecánico La armaba Y la desarmaba El negro Y le dice Mamacita linda Mañana vengo más Dice la prostituta Con otros cinco mil dólares Entonces Cinco mil dólares Nomás pa' ti Al cuarto día Regresa No, pero ahora sí Se esmeró el negro Manito La mormó La desorientó La dejó sonámbula Súspita Ya el negro Se estaba cambiando Amarrándose las agujetas De los tenis La chamaca chirunda Tirada en la cama Sonza Dice mi padre Bebé Bombón Turrón de azúcar Vale que le decía Panela al negro Turrón de azúcar Baby Happy Es que mira La mujer es convenciera Que la chingada Cómprale un refrigerador A la mujer Con qué mamada te sale Viejo No quieres agua fresca Y montas orilla Cómprale un horno De microondas Con qué chingadera Viene a salir Happy No quieres una maruchan Así es Happy Gracias Mi padre Bombón Turrón de azúcar Me has dado Veinte mil dólares Yo ya chingué La pinche mala economía Ya me peló los dientes Chingue tu madre Gracias papi Dice el negro Sí manita Dice Es que hace tres meses Estuve en Atlanta Dice la chamaca Atlanta Ahí vive mi papá Dice el negro Sí manita Dice Estuve platicando con él Y me dijo tu papá Negro no seas cabrón Llévale estos veinte mil dólares A mi hija Para que se salga de puta Gracias Que Dios les bendiga Un placer Un honor Y arriba mi gobernador Del estado Ángel Enadio Mi amigo Pocho Hasta la próxima Pendientes Con el número once Sexta reina En los teclados Amigos y familiares En este estudio Jorge Pérez Villanueva Excelente amigo Mi ingeniero de audio Erick Ávila Ella mayella Chulada de hombre El Harry Potter de Guerrero Hexon Rivelino Mayra Cheque Tina Aida D.M. César Turuche Pitorino Jorge Negro Serra Jaila Mera Tuturusca Estela Hernández Allí en OMTP Ella mayella Hasta la próxima Que Dios les bendiga Aida Chulada